Para los grandes amigos, filmación, hoja, TV, algo así Salud, güey, mi razónita, por ahí Seguimos con otro unido tema Algo muy bonito para todos ustedes, mi razónita Por ahí digan saludosita los que tienen su cervecita Por ahí ya la mano Los que se encuentran por ahí afuera Anímense porque nosotros ya estamos por acá Para convencerle varios temita Que han escuchado por ahí en las redes sociales Y eso dice En Cacetado, vamos a bailar Música ¿Por qué te puede pasar lo que mi amigo guste? ¿Por qué te puede pasar lo que mi amigo guste? Por manejas borrachito Se te volteó su carrito Por manejas borrachito Se te volteó su carrito Música 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 Música